Uno siempre caminando por la vida dice, pero porque es que todo me sale mal, no hay nada que yo pueda hacer que me esté saliendo bien. Mucha gente ha experimentado y experimenta cada día la misma situación que nosotros estamos tratando. Pareciera que Dios no me escucha y que todo va de mal a peor. El libro de Génesis capítulo 16 versículo 11 dice que un día Dios le dijo a esta mujer llamada Agar las mismas palabras. Agar no te preocupes, tu hijo se llamará Ismael porque yo he escuchado tu aflicción. Hoy llénate de gozo y de alegría porque el Dios del cielo ha visto tu aflicción y está dispuesto a devolverte la confianza en él para que entiendas y creas que Dios todavía escucha a aquellos que están disfrutando o saboreando la amargura de la aflicción. Hoy alaba a Dios porque los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Confía porque él ha escuchado tu aflicción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!